Soy Monseñor Fortunato Pablo Urcey, administrador apostólico, sede plena de la diócesis de Cajamarca. Tengo el gusto de presentar este lindo programa del grupo 40 días por la vida, que incluye asuntos muy importantes como es la oración y el ayuno, invitando a los creyentes a unirse fervorosamente en esta campaña. También van a celebrar una vigilia pacífica, siempre en favor de la vida, en favor del niño por nacer. También van a tener dos días a la semana, aquí en la Plaza de Armas de Cajamarca, unos encuentros siempre pacíficos y siempre defendiendo a estos niños que no siempre son acogidos con cariño y que muchas veces son agredidos en su vida sin posibilidad de nacer, de ver la luz del día. Toda esta propaganda ustedes la pueden encontrar en el Facebook 40 días por la vida Cajamarca. Y sería interesante el que nos unamos en esta vigilia de oración y que intensifiquemos nuestra oración y además de promulgar y promover el respeto a la Casa Común como nos orienta el Papa Francisco, también dentro de esa vida de la Casa Común respetemos ante todo la vida más importante que es la vida humana. Mi palabra de aliento a todos aquellos que colaboran en este programa 40 días por la vida. ¡Gracias!